La riqueza de nuestro territorio en agua y los diferentes climas han hecho de nuestro municipio un lugar donde habita una amplia biodiversidad. Los cañones del río Melcocho y del río Santo Domingo, el cerro Bonifacio y la quebrada La Cimarrona hacen parte de nuestro patrimonio natural el cual debemos conservar y cuidar. El patrimonio es el reflejo de lo que somos y cómo vivimos nuestro territorio. Conoce, aprende y conserva porque el patrimonio nos toca.